Ay, oiga compa rey ¿Qué pasa compa sacra? No le quedo nada de los... Vámonos compa mire, aquí está Pues deme una aliviana y compa porque ando super magadísimo compa Órale compa, cáigale al baño Ey mesero, dígame Traenos una de remy por favor no Sale compa rey Pa' alivianar a mi compa sacra Que se avienten los rasos Ando desvelo amigos Mi trabajo no requiere Siempre ando haciendo mis business Disfrutando con mujeres La noche las hago días Casi toda la semana Gozando muy bien la vida Gastando re de harta lana Como si fuera en farmacia Tengo de lo que me pidan De los tres animalitos Mi botica está surtida Nomás consulte la bolsa Y su boca la medida Ahora sí me aliviané compa rey De arriba los malandrines y malandrinas No se agüisten chingados Siempre atendiendo a mis clientes En los bares me la paso Puros corridos calientes Me están tocando los rasos Ahorita ando desde el lado Pero el negocio no dejo Por ahí traigo una bolsita Que me pone bien parejo Que me pone bien parejo Sigan tocando mi raso Me voy pero pronto vuelvo Quiero oír los corridos Que acompañan bien mi vuelo Con ese que me amanezco Al caba pa ya ni duermo Carros y trocas llegaban Frente al farallon parqueaba Puro invitado de honor Emilio Franco invitaba Compas y morras pesadas A su cumpleaños llegaba La fiesta estaba perrona Emilio se ve contento Puso a tocar a los rasos Y también bandas de viento Quiero ver mis invitados Que se sientan bien contentos Arriba Tepatitlán Mi mezcala no te agüites Hay que rolar los billetes Siéntanse a gusto mis cuates Hay de todo pa' gustar No quiero que se me raje Los alacranes llegaban Nayarit y Michoacán Ellos traían su regalo Al festejado lo entregaron Para que lo compartieran Con todos sus invitados Se escucha sonar la tuba Los vecinos Los vecinos Lo han llegado Los rasos estaban tocando Puro corrido El leonado El festejado dice a todos Hay de todo regalado Ahí le traemos con Emilio Le dicen los acatecas Le trajimos de esa cosa Para toda su clientela Y gracias por invitarnos Hay puras morras de aquella Ay, nos vemos con Emilio Le dicen los michoacanos Los vecinos lo adijieron Nos vamos bien periqueados Estamos para servirle En su próximo cumpleaños Varias estrellas de cine Estaban en un concierto Muchos con buen maquillaje Tenían el rostro cubierto La función era muy buena También yo estuve por cierto Los que fueron invitados Como artistas exclusivos Eran muy bien vigilados Por unos cuernos de chivo Porque el director del teatro Los quería muertos o vivos Llegó el pastel colombiano Que estábamos esperando Cada quien tomó su parte Así fuimos celebrando Pero unos dueros gritaban Nos estén empalagando El director dice a todos Aquí tienen a mi orquesta Me costó mucho trabajo Para hacerles esta fiesta El concierto que les dije Lo darán entre las rejas El pastel se lo llevaron Y empezaron la revista De uno por uno marcharon Los que estaban en la lista Hasta a mi me caminaron Por quererla hacer de artista Nos cayó la FBI Pero eso a mi no me extraña En el mundo en que vivimos Hay muchísimas arañas Tarantulas de peligro Enredados con telarañas Ya estamos aquí los rasos Para helar los corazones De todos los malandrinos Que les sobran pantalones También sus hembras muy bellas Con corridos y canciones Pidan de tomar mis compras La vida hay que disfrutar Con tecates y coronas También honras de coñac Atiendan bien a las damas No se vayan a cuidar Una loquera de aquellas Juntos vamos a agarrar Con algo que pa' los ojos No se vayan a cerrar Nomás truchando a los perros Que aportean el animal Jalele duro al billete Que polvo todavía queda Las morras salgan en tragos Para hacer la polvadera Y sus amigos Y sus amigos los rasos Seguro no rajan leña Que bonita es la loquera Con copal de corazón Oyendo corridos bravos Y hembras que son de acción Que siempre andan a la altura Acederan bien el motor Sigamos lo que ando todos Que al cabo estamos centrados Traemos lo que requieren Con las morras Con las morras por el lado También los cueros de rano Pago a andar pidiendo fiado A mí no me espanta el sueño Porque estrimo de la muerte Mejor echenme un perico Pa' desplomarlo en caliente Con eso me pongo al tío Pa' atender bien a mis clientes Si me topo a la huesuda También le voy a invitar Pa' que acelere su viaje A otra pista vaya a dar Quiero que me haya despierto No me vaya a traicionar Rodeado de mis amigos Me quiero morir tomando Quiero mi último perico Cuando ya esté agonizando Para llegarle a San Pedro Con la máquina galando Y un saludo para mi carnal Francisco Zanavia Y arriba el tamarindo Pancho Hay quienes cuidan la vida Y al morir son los primeros Sin un centavo en la bolsa Los echan al agujero Por eso yo la disfruto Siempre rolando el dinero Por ahí se oyen los rumores Y algunos me andan siguiendo Si me toca pues ni modo Me encomiendo a Dios eterno No más que no se les duerma Porque los mando al infierno Rodeado de mis amigos Rodeado de mis amigos Me quiero morir tomando Rodeado de mis amigos Rodeado de mis amigos Cuando ya esté agonizando Para llegarle a San Pedro Con la máquina galando Le contesté al comandante, no se valga de los perros Si quieres saber que traigo, agárreme con los dedos No va a espinarse las manos, pa' que desquite su sueldo Y me gritaba aquel narco, bastante muy disgustado Pásate pa' la oficina, te voy a sacar el clavo No me calientes la sangre, de donde lo traes clavado Escuche mi comandante, quiero que sea buena gente Y desabrócheme el cierre, al público de la gente Pa' que deshogue la rabia, y trae la sangre caliente Y un saludo pa' todos mis malandrinas y malandrinas El clavo no fue de mota, tampoco de cocaína Esta vez vuelvo a perrón, pura chiva con morfina Los güeros juegan por ella, no doble a la cocaína Pálgame Jesús María, así me tocó perder Me agarraron de los huevos, no me dejaban mover Hasta que llegó el agente, y me descubrió el pastel Esta vez la miré cerca, miré cerca el matadero Si no es por mis camaradas, que tienen mucho dinero Tanto me dieron pa' afuera, pa' seguir limplando güero Soy el chingón de chingones, y a mí me la ha perezcado Esos que dicen serriatas, aquí me los he aplastado Si no fuera por mis huevos, cuando van alivianados Comenzaron este jale, atando a pata de perro Se creen la divina garza, porque ahora traen carro nuevo No más que los traen de gorra, no les dudaron los huevos Yo no soy rey del cristal, soy el chingón de chingones Más vale que me lo crean, pinche bola de copiones Nunca me van a llegar, ni siquiera a los talones Y llega el saludo, pa' todos mis compas Que son chingones, igual que los rasos Y si a alguno le quedó el saco Pues que se lo ponga, pariente ¡Jajá! Hijo de su bien amada, no se querita, se carga Andan vendiendo diagramos, y ya se sienten muy nalgas Traen navajas de resura, y dicen que son escuadras Esos reyes de la mota, vengan pa' darles consejos Con ese pedo que cargan, nunca llegarán a viejos Quiero que miren lo gordo, pinche bola de conejo Yo no soy rey del cristal, ni presumo de motero Soy el chingón de chingones, nunca ando de poquitero Quiero que sepan cuchillos, nunca se me arruga el cuero Hijo de María Morales, de aquí te voy a arrestar Hijo de tu santa madre, decías que eras muy pesado Y te he de partir tus aves Perro que ladra no muerde, yo te lo he de comprobar Para que me lleves preso, los huevos que han de sudar Aquí traigo un juguetito, contigo lo he de estrenar No te me pongas muy perro, de nada te ha de servir Te llevo porque te llevo, aunque te toque morir Yo también traigo un juguete, que compre pensando en ti Y llevo el saludo pa' mi contercora Y pa' toda la perra de Guaxombil Y arriba, mayarí, compa Mira como estoy temblando, ya me hiciste hasta llorar Pero mi llanto es de risa, la risa que me va a dar Cuando te ve agonizando, empezando a patalear Hay que dejar las jaladas, y vamos a demostrar Quien de los dos es más gallo, para su vida rifar Un perro que es del gobierno, y un malandrín de rifar Empezó la balacera, se tiraban a matar Qué bonito se escuchaba, las balas se oían chillar Un malandrín cayó muerto, y un perro no va a ladrar La raza estaba prendida, era un baile a poca madre Los rasos estaban tocando, corridos de alto voltaje En eso entran dos cabrones, se vean que traiban coraje El chacaloso en la siena Se miraron uno al otro, y el sinaloense gritaba Qué milagro mi paisita, donde cabrones andaba Arriba mi Sinaloa, hijos de la rechingada Cálmese mi Sinaloa, siempre sigue de altanero Sabe que los michoacanos, lo que no saben son huevos Vengase pa' acá, pariente Vamos a bloquear de nuevo ¡Ay, Sinaloa! Y michoacanos, que chingados ¡Pura piedrita compás! Agarraron una mesa y una bolsona sacaba Después pidieron corridos, celebrando la llegada Y en la cintura portaba, cada quien su buena escuadra Que viva su Sinaloa, se lo dice un michoacano Sigan tocando mis rasos, corridos encabronados Como la del cocodrilo, y el plebe y el michoacano Después de bloquear los compás, se vuelven a separar El michoacano le dice, voy con rumbo a la piedad Lo busco en el tamarindo, o por allá en Culiacán ¿Qué le importa donde vayamos, pinche güero? Te pariente, clávate esa mare, déjale parto al queso este pinche gringo Ahí viene otra vez el perro, y ahora no anda de huevero Tenga cuidado pariente, le ando al pan, le ando al trasero Ya las gordas se acabaron, tírele con el sombrero Con los narcos que lo cargan, fue donde se hizo bañoso Siempre queda con el clavo, muévela Con la gusto solo entrenaron pa' la goma Y ahora busca en el chicloso Yo le tengo desconfianza cuando sea cerca ladrando Aunque se tenga ese clavo, ya no traigo contrabando Tengo miedo que me arranquen las cosas que andan colgando Ay, qué trabajo señores, se pasa en las revisiones Con tal de no ver al perro, le pagó a los mordelones Porque con cualquier pretexto, quedas tan, tan sin calzones Todo mundo tiene miedo, ese enemigo manda el gobierno Cuando lo ven que se acerca, se siente, en el infierno se les da Figura el diablo, que hasta le miran los cuernos Quítate de aquí pulgoso, ya no me siga ladrando Con este perro mañoso, las corvas me están temblando La chiva que siempre busca, va en otro carro clavado Quiero que escuchen mis compas, tengo dinero de amadre Le metí duro al negocio, hice dinero a lo grande Para cuando yo me muera, ya no entierro a poca madre Yo quiero en mi novenario, se pongan una loqueada Nueve noches te reparé, la pagaré adelantada Pero que toquen mis rasos, pura rola encabronada Quiero un entierro chingón, y con todos los honores Todo de lo más pesado, quiero que piscen señores Puros compitas de arranque, no quiero que estén traidores Y ahí le va un saludo a mi compa el renegado Y no se ve a Winnie pariente También les quiero pedir, no se les vaya a olvidar Mi pistola y mucho parque, no puedo necesitar Llámate unas cuantas ratas, no me las vas a encontrar Dicen que cuando uno muere, ni los zapatos se llevan Pero a mi me echan de todo, como fui yo aquí en la tierra Para eso tengo dinero, para pagar mis loqueras Yo no quiero una carroza, ni quiero caja elegante Avientenme a una carreta, como al estilo de antes Pero si que me acompañen, puros narcotraficantes Y deje ya de ladrarle a nuestro hermoso perico Y olfateando el animal, y dale tiento el olorcito Y aparece un sofilote cuando tiene que comer El perro ya está en el carro, anda buscando que oler El migra está muy pendiente, algo puede suceder Música Estás corbando, me han temblado Aunque está, doy en la lombra No me espante el animal Es cosa, que me acostumbre Si es que me quieren doblar En la tumba no te sufres Música Música Y como dijo un zorrillo Cada quien me ha lo que pueda Música Cuantos suspiros se echan Aquellos que traen la peste También el perico dice El que quiera que le cueste Música Yo soy igual que el coyote Tengo bastante colmillo Música Música Tomos de la misma especie También yo le hago al perico Por eso antes de alinearme Primero me echo un suspiro Música Música Las corbas no me han temblado Aunque he estado yo en la lumbre No me asuste el animal Es cosa, que me acostumbre Si es que me quieren doblar En la tumba no se sufre Música Vamos a emprender el viaje No se vayan a vagar Que va a durar varios días Sin dormir ni descansar Música Para subir este viaje Que se ocupa para caídas Música Y tampoco es mala idea Comprar seguro de vida Pues si alguien cae tan alto Serán grandes las heridas Música Voy a dar los requisitos Para el que quiera subir Música Que le encanta el cotorreo También el guiria a morir Enemigo del gobierno Cien por ciento malandrín Música 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 A este avión efectivo Y a mucha gente le sube Música 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 Me gusta tanto la cosa Que hasta se vuelve costumbre Y cada vez son más damas Que les encantan las nubes Música Muchos se han quedado arriba Se quedan viendo visiones Música Te vuelven muy agresivo Se la tiran de fregones Dicen que son mercenarios Que llenaran los panteones Música Música Pericana de aviación De clientes se está llenando Música Ay sabrá pa'l que se apunte Pa' subir este avionazo Pa' que se mantenga el ritmo Pénganse otros tres y avanzo Música Me dicen Que soy torcido Que no estoy Bien de la mente Porque vivo vida Música Y no respeto a la gente Para aquel que lo merece Mi escuadra escupe la muerte Música Música Me gusta el dinero fácil Yo no sudo Por un peso Yo traigo Las manos limpias Aunque anden Negocios chuecos En parcel La siembro hierba Pa' traficar con los güeros Música Los guaynitos Me mantienen También Me dan de comer No critiquen Mi negocio Mucho más Lo que de hacer Mientras Pasaiga Drogadicto Traficante Voy a ser Música Por razón Las que me sobran Pa' que me Voy a agüitar Pa' que Morir por una Si en el mundo Hay muchas más El perro Vuelve a su dueño Por más que Lo trates Va Música La vida es Pa' disfrutarla No es para Desperdiciar Por eso Vivo Vivo Rolando Entre la Hierba Y cristal El periquito Y la chiva Nunca se Me han Desperdiciar Música Los guaynitos Me mantienen También Me dan de comer Por eso Dime Y me negocio Mucho más Lo que he de hacer Mientras Hay Drogadicto Traficante Voy a ser Música Música En efecto Era la carga Que ahí en fin Él esperaba Música Pero al lado Americano Aquel Aterrizaba Y en el lado Americano Una Avioneta Llegaba Música Música Y me era una trenza larga La mujer Número uno No se ando con metralleta No se me mueva ninguno Descargué a mi macizo O si no También Lo tomo Música El que va de pizoleros Que bonito Resorteaba Música La pista se hace un sprint Con las armas que sonaba Y el gatillero y la dama En dos o por tres volaba Música Me dice que eres tu jefe Yo no peleo con mujeres Música Llámale que ahorita venga Si no tú también te mueres Pésame la metralleta Pues quien te crees Tú que tú eres Música Ya me acabaste mi gente Mi mental les voy a dar Música A mi jefe en Arizona Seguro me va a matar Mira habla con el macizo Que diga que va a pasar Música Dale el macizo del jet Y la dama confesó Pero en un tiempo y segundos El gobierno apareció Y la dama y el guerrero Y el macizo se jugó Música Que se le echa de cabrón Que ya se lo he demostrado Y lleva a tu mandilón Música A mi tú me la persinas Eres pajaron algo Música Por ahí me dieron color Que no te caigo Que no te caigo pa' compa Tú a mi me caes en los huevos De eso no te quepa duda Pinche charro montaperros Que anda matando a la cruda Música La envidia que tú me tienes Música Yo sé que es por mis mujeres Música Pero tú ya no paraguas Música No sé para que las quieres Música Te traigo una a tu medida Música Te acuerdas si la prefieres Música Compitas Si supieran el orgullo que siento Es el deseo del puritito Michoacán Y arriba México y Jorge María Morales Música Música Te duele que te lo diga Música Que soy más chingo que tú Música Yo te lo he dicho mil veces Música Que a mi me la tu Música Soy del cartel de las calles Y no me asusto de nada Para hacer brincar la liebre Yo no ocupo toneladas Con un poco de perico Ya traigo la bolsa hinchada Música Música Yo me la paso en el carro Recorriendo la ciudad Con el bíper en la bolsa Y también mi celular No más digan cuánta quieren Y al instante la tendrán Música Traigo una super fajada Más vale que me lo crean No presumo de muy bravo Yo le adoro a los que sean Porque aquí si no traes nada Cualquier zorrillo te vea Música Y un saludo para Nicho y Alejandro Magallanes De la Conitaca Sinaloa De parte del compa Elenes Música Música Tengo muchas amistades Que no me hacen quedar mal Tengo las puertas abiertas Porque soy hombre formal Del cielo le caen las hojas Al que nace patamar Música Cuando estaba prisionero Ya ni de mí se acordaban Pero vieron que era gallo Que mi bolsa no lloraba Ahora me dicen pariente Te tengo una carne asada Música Voy del cartel de las calles Y vengancia a cotorrear Que perico es lo que sobra Si no vamos a traer más Que al cabo estas son las cosas Que las hace Satanás Música Que porque yo vendo polvo Dicen que soy malandrín Es la vida que me gusta Así seré yo hasta el fin Como nadie me mantiene Nada tienen que decir Música Yo vendo polvos muy buenos Pura mercancía pesada Pa mi todo verde es bueno Con el no me falta nada Con el perico y la mota Voy de subida y bajada Música Te polvo lleno el cerebro Mi pulmón de marihuana Te acabo en mi salud Así es que no diga nada Voy a darme un toque paz Pa traer la sangre alterada Música Soy malandrín cien por ciento Sé que no me van a creer Sé que no me van a creer Así yo me siento a gusto Ni modo que le de hacer Mi respeto a esa gente Que no le quiere poner Música Si voy a enfrentar la muerte Pa mi esto es un pasantiempo Solo Dios y yo Solo Dios y yo sabemos Todo lo que ahora yo siento Y si muero no me importa Que al cabo muero contento Música Ahí nos vemos mis amigos Ya se ve este malandrín A ver donde cae el peso Para la vida seguir No se espanten por tan poco Mucho más hay que vivir Música Darme gusto en esta vida Muy seguido a mi me pasa Música Ahora me siento contento Porque me salió la tranza También aparteo una bolsa Para periquear con mi raza Música El negocito que me hice No crean que fue cualquier cosa Música Y acá si me daban piso Mire muy cerca a la fosa Pero todo se me olvida Cuando se vincia la bolsa Música Hay que ponernos de ambiente No se me agüiten mis paisas Aquí hay cerveza y perico Rindemos por las ingratas Al fin todo lo que gasto Es lo que deja la tranza Música Me gusta estar bien contento No muy tanto acelerado Música Traigo mi cohete del once Clavado aquí por un lado Por si sale un lengua suelta Que no le guste lo que hago Música Hay que echarnos otro pase Porque el bar van a cerrar Música Luego vamos a la licor Para más cerveza agarrar Si todavía tienen ganas Yo les envito el cosas Música Música Voy a hacer una llamada Al viper me están marcando De seguro es otra tranza Que yo ya estaba esperando No se quede en con pendiente Que al cabo yo se donde ando Música Dos camaradas de ambiente Entraron a una cantina Música Andaban amanecido El sueño no les hacía Porque traían una bolsa Yo no se de que sería Música Tan pronto se acomodaron Le dicen al cantinero Música Sírvenos una cerveza Mientras del baño volvemos Vamos a echarnos un pase Pa' que se nos quite el sueño Música No se fijen camaradas Ahora que andamos de ambiente Ese conjunto los rasos Toquen corridos calientes Toquense me gusta el polvo Pa' que se alegre la gente Música Y hay del salón pa' mi compa Javier Y Juan Casillas del rancho El Tecolote Y arriba yo compa Música Como ve mi camarada Siguemos con la parranda Música Por mi parte no hay problema Le damos hasta mañana Le damos hasta mañana O si quiere le seguimos Todo este fin de semana Música Ya estamos puestos mi amigo Más cerveza hay que ordenar Música Música Al fin ya estamos de ambiente La vida hay que disfrutar Écheme pata a la bolsa Que me quiero alivianar Música Porque ya nomás se acaban Se me ponen Como fieras Música Música A como se ven los tiempos No se puede ser honrado Música Ya me cansé de ser pobre Pues voy a ver como le hago Pues esos güero no quieren Dale jale a los mojados Música Música Metiendo yo aplicaciones Andaba yo diariamente Música Por donde quiera miraba Música 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 Ya me cansé de ser pobre De andar pa' arriba y pa' abajo No quisieron darme jale Porque dicen soy mojado Pero voy a demostrarles Que soy un gallo jugado Música Música Esculpe, mi señor ¿Tienes alguna palabra para mí? No! No tienes ninguna pestaña ¿Tienes alguna palabra? Música ¿Tienes alguna palabra? Me vale usted y su jale Y un salón para toda mi raza Que ando de este lado Y no se agüite en paisas Música No más el recuerdo Que va de aquellos tiempos pasados Hoy ya no me falta nada Tengo lo más necesario Tengo a mi gente jalando En México y de este lado Tengo amigos trabajando En Texas y California En Guerrero y Michoacán En Durango y Sinaloa Reparten la mercancía Mi gente no me traiciona Me voy a dar una vuelta A mi Michoacán querido Voy a revisar mis tierras Voy a ver si las cultivo Me avisan que ya están buenas Pa' traérselas a los gringos Recorriendo yo la sierra Donde vivía muy tranquilo Me la paso en California Repartiendo varios kilos Porque ando en el contrabando Traigo la vida en un hilo Con dos bueyes por delante Que jalaban el arado Guarachí de tres piquetes Y pantalones parchados Como hacer unos billetes Era mi sueño adorado A la orilla del arroyo Le empecé a sembrar la rama Me apalabre con los guachos Porque será mi tirada Ahora la paso gozando Siete días a la semana Yo espero en el otro lado Las cosechas de mi gente Con puros gallos jugados Me la paso diariamente Siempre levantando el vuelo Pa' despejarme la mente Cuando regreso a mi rancho Me miran con mucho empeño Les llevo dinero y vino Y algo pa' quitar el sueño Hasta me caballo viejo Se pega uno con su dueño Soy de la sierra señores Nunca lo voy a negar Porque soy hombre derecho Me han sabido respetar La muerte siempre me busca Pero no me puede hallar Cuando anduve como perro De mí todos se burlaban Me daba un chingo de agüita Que todos me pisoteaban Esos que un día me ofendieron Se tragaron sus palabras Hijo de su pinche madre Que culera es la pobreza Eres burla de cabrones Que se sienten mucha verga Pero la vida Pero la vida da vueltas Sabes que digo la neta Ahora ya no soy espelar Ahora ya no soy el que antes La suerte está de mi lado Que recuerdo a los sujetes Que se portaron bien gachos Hoy me dicen, parentito, lo que guste usted, mi hermano Y le quiero dar las gracias de corazón a mi lindísimo Puebla Gracias, Huayanga, gracias, Cuernavanga Y todos mis colinas, los ángeles Y mi guasomijo, que chingao Pura piedrita, cabrón No me gusta ser culero Como lo fueron conmigo Pero hay que tener presente Nunca humillar un amigo Porque ahorita estás arriba Mañana tal vez un niño La vida es a toda madre Sabiéndotela llevar No más que el pinche dinero Hace la gente cambiar No hay que valernos de un peso Pa' los pobres pisotear Ahora ya no soy el de antes La suerte está de mi lado Y en recuerdo a los ojetes Que se portaron bien gachos Hoy me dicen, parentito, lo que guste usted, mi hermano Es el grupo de los rasos Que he corrido, se está echando Me están cayendo al madrazo Hoy que ando bien en yerbao Ahorita me valen huevos No quiero que hoy se me ofenda Ahorita me voy a poner Una pinche pedafer Le doy hasta amanecer Con tequila y con loquera Mésero, cállate pa' acá Cállate, parentito Que me sirvan otro tramo Y dale a los putos rasos De lo que ellos están pisteando Porque ando yo hasta la madre Bien pedo y bien en yerbao Y hay un saludo Para mi gente de Patsiñano, Rafa Morelia Y mi chiedrista, cabrón Que chingona esta la noche La raza anda acelerada Hasta las morras se miran Que andan también bien trabadas Hoy la música se presta Bandar hasta la chingada Canten mis rasos, cabrones Como lo saben hacer Canten sus pinches corridos Que den ganas de beber Porque tomando y loqueando Hoy me voy a amanecer Mésero, cállate pa' acá ¡Cállate, cabrón! Que no me falte ni un tramo Y dale a los putos rasos De lo que ellos están pisteando Porque ando yo hasta la madre Y a pedo y bien en yerbao Todo lo que me suelen Queda tristeza yo verlos Quieren alcanzar la fama Colgándose de mis testos Los miro como a los perros Los miro como a los perros Peleándose por los huesos El chacaloso de la sierra ¿Por qué les da tanta envidia? Porque me quiere a mi gente Porque me quiere a mi gente Rencor Simplemente yo les pido Viva la vida mejor Ojalá Dios les conceda Tener mucho más que yo Y me voy con un saludo Y me voy con un saludo Hasta la piedad de Michoacán Pa' mi jefecillo El señor Chepa Ramírez Y arriba la piedad de Michoacán La envidia saben que es mala Vénganlo en mente señores Ser avariento es lo peor Te hace cometer errores La envidia es lo que otros tienen Dios te da lo que mereces Escuchen bien envidiosos El dinero no lo es todo Si sueñan ser como yo Tienen que sufrir es todo Mientras la raza me quiera Voy a hacer chingo Ni modo Se los vuelvo a repetir Esos que me muerden tanto Para llegar a la cima Tienen que empezar de abajo Tienen que darle al talón Donde talonee yo tanto Me gusta ser parrandero De la noche a la mañana Como mi patrón yo tengo Como cuando me dan ganas Aunque no soy un borrego Aunque no soy un borrego Yo también traigo mi lana El dinero que yo gasto Muy bien me lo sé ganar No me gusta pedir fiado Porque aquí hay con que pagar Tampoco les tomo sobras Que no me vayan a hierbar Siempre bien amanecido Voy cayendo y levantando Pero un pajarito blanco Siempre me anda alivianando Cuando me entra duro al sueño Me despierto con su canto Y un saludo para mi gente De Fitness Arizona Y también para mi compa Chuy el negro del Meritito Tamarindo Y el listo y la tranvía aparente Porque nos vamos para Barajonal Si alguno me suelta el rollo No te puedo hallar la muerte Si fue así lo mando al hoyo Nunca abuso de mi suerte Para qué me sirve un pollo Quiero gallo de palenque No más no me anden de chones Hasta que no se amanezca Si me salen palentones Nunca les saco la vuelta No me gustan las traiciones Tampoco los lenguas sueltas Soy parrandero del vino No me puede dominar Porque me echo un pajuelazo Para poder aguantar Pa' que me agarren dormido La rayale va a sudar Saben que mi raza Gracias por ver el video